Westworld es una serie de televisión de ciencia ficción y suspense creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy para HBO. Está basada en la película Almas de Metal de 1973, que fue escrita y dirigida por el novelista estadounidense Michael Crichton y su secuela Future Wall. El argumento es el siguiente. En un futuro no especificado, Westworld, uno de los seis parques temáticos operados por Delos y NC, permite a los visitantes experimentar el viejo oeste en un entorno poblado por anfitriones, androides programados para satisfacer todos los deseos de los huéspedes. Una de las cosas por las que esta serie es tan especial, además de por contar con una historia que te hace pensar y sentir, y por poseer una factura técnica con la que iguala e incluso supera muchas películas, es por sus personajes. Westworld es tan enorme como solo podría serlo una serie, pero no en cuanto a duración, no, eso aún está por ver, sino en cuanto a la densidad de la propia historia, que es tan grande como el propio parque, como un videojuego de mundo abierto, de ahí su originalidad. Su carácter metaficcional y su capacidad para reflexionar sobre el creador y su obra es un aspecto que quizá la haga trascender respecto a otras. Mientras tanto, nosotros como espectadores, aunque no tenemos el control, nos sentimos como un huésped en Westworld, solo que con una visión más amplia de todo lo que sucede alrededor, y por eso estamos más desconcertados. De hecho, a veces somos también como los anfitriones, que desconocen el mundo exterior. Esto es arriesgado porque con tanta complejidad y giros argumentales, algunos capítulos no ayudan a sacar mucho en claro, y uno puede perderse ciertas cosas si no presta atención. No en vano, sus personajes son muy interesantes de analizar, por eso, en este vídeo nos vamos a fijar en tres de ellos para explicar cómo de geniales pueden llegar a ser. Preparaos, porque de aquí en adelante habrá spoilers, vaqueros. No podemos definir la conciencia porque no existe. Los humanos presumimos de nuestro modo especial de percibir el mundo, y aún así vivimos en bucles tan rígidos y cerrados como los de los anfitriones, sin cuestionarnos nuestras opciones, conformándonos casi siempre con que os digan qué hacer después. Robert Ford es el cofundador y director de Westworld. No os esperéis de él a un personaje como el John Hammond de Parque Jurásico, porque no lo es. Robert Ford es un personaje fascinante, único y tan complejo que cuesta hablar de él. El misterio que lo envuelve, así como la ambigüedad en sus intenciones, lo convierten en el más atrayente para el espectador, y en una pieza imprescindible para la historia, la cual se echa en falta en la segunda temporada. Es un personaje arriesgado para una serie de larga duración, porque su éxito radica en el desconocimiento de su persona, lo que quiere decir que no debe evolucionar como los otros. Eso no lo beneficiaría, sino todo lo contrario. Y eliminarlo de la trama es eliminar lo más grande de esta serie, ya que frases tan brillantes como la anterior salen de su boca. El trabajo de Anthony Hopkins es impecable, llegando a un punto en que apenas importa lo que diga. Su presencia en pantalla es tan hipnótica que nos ponemos a su merced cual anfitriones, fiándonos de él sin importarnos lo que vaya a hacer. Aquí debo hacer un paréntesis, porque si veis la serie en español, merece un elogio el trabajo de su actor de doblaje, Camilo García, quien lo dota de una voz grave, áspera y tranquilizadora que resulta extraordinaria. Y como no, también hay que mencionar el maravilloso tema musical compuesto por Ramin Jagwadi para este personaje, en el cual se distinguen tres partes. En la primera suena una delicada melodía con un violín que podría representar a los humanos y al que se le une luego un piano que repite esta melodía y que podría representar a los robots. En la segunda surge una música más tecnológica. Y en la tercera, la más épica, el violín del principio se junta con el piano, el cual termina sonando solo. Así pues, estamos ante un personaje que sirve para filosofar sobre la naturaleza humana y sobre la naturaleza de Dios, que en este caso es el hombre, o más concretamente, Robert Ford. Él conoce su responsabilidad con los anfitriones y parece tener un plan para ellos, a diferencia del resto de la corporativa, que intentan destituirlo y hacer con el parque lo que más les beneficie. No obstante, como ya se ha dicho, es un personaje muy misterioso y parece ser consciente también de sí mismo y de sus errores, o mejor dicho, de su naturaleza, y hace lo que sabe que tiene que hacer en todo momento, aunque otros no lo comprendan. Me gustaría destacar su identificación de Dios y el hombre, el creador y su obra, con un escritor que escribe los hechos. Esto está magníficamente retratado en una escena en la que Bernard Lowe, jefe de la división de programación de Westworld, quien ha descubierto que él también es un anfitrión, se revela contra Ford. Como él no puede dañarlo, hackea a otra anfitrión, Clementine, para que le dispare. Tras unos momentos de tensión, se descubre que ella tampoco puede. El piano no mata al pianista si no le gusta su música. Entonces Bernard se rinde y Ford hace que éste también le obedezca de una forma... bueno. Oprimido por el remordimiento, se puso el cañón en la sien, sabiendo que en cuanto el Dr. Ford saliera de la sala, pondría fin a esa pesadilla de una vez por todas. Y con esto creo que ya está dicho todo, pero sigamos. No andan buscando una historia que les diga quiénes son. Saben muy bien quiénes son. Una cosa es lo que eres y otra lo que podrías ser. No podemos hablar de voces narrativas sin incluir a este personaje. Y hay otra frase, una de esas bajabragas. Y cuando murió, el sueño murió con ella. Y no sé soñar más. Posiblemente la atención del espectador recae de forma mínima sobre este personaje en la primera temporada. Sin embargo, no es hasta la segunda que alcanza todo su potencial. Lee Sizemore es el director narrativo de Westworld, y una muestra estupenda de que los secundarios pueden estar bien escritos. Es un hombre egocéntrico, presumido, cuyas narrativas depravadas no cumplen con las expectativas de Ford, a quien sueña con sustituir. Al menos, así es en la primera temporada. En la segunda descubrimos que estuvo con una mujer llamada Isabella, quien lo dejó. Y este la incluyó en una narrativa para así poder matarla en la ficción. Y luego, escribió una versión del hombre que le gustaría ser. Héctor Scatón, un anfitrión líder de una pandilla. El final de Lee recitando el monólogo que ha escrito para Héctor, es una muerte épica y muy significativa gracias a su construcción capítulo tras capítulo. ¡Aquí estoy, cabrones! Así pues, estamos ante un personaje que es la representación del escritor que escribe, pero que no vive. Y que sueña con vivir, pero no se atreve. Por eso escribe lo que sueña. Por eso, Lee Sizemore es un soñador, un artista, independientemente de su carácter difícil. Lo único que tenía de niño eran libros. Vivía en ellos. Me dormía y soñaba que despertaba dentro de uno de ellos. Este lugar es como una de esas historias. Quiero averiguar a dónde me lleva. Dentro de Westworld, las cosas cambian. Para todos. William es un huésped de recién llegado al parque, acompañante de su futuro cuñado, Logan, un visitante habitual e hijo del fundador de Delos. William y Logan son muy diferentes. En Westworld, Logan solo parece interesado en los prostíbulos y los asesinatos, mostrándose tal y como es. William se comporta de un modo mucho más serio y prudente, incapaz de dejarse llevar por sus impulsos como su futuro cuñado. Hasta que conoce a Dolores Abernazzi, la anfitriona más antigua que todavía trabaja en el parque, y se enamora de ella. También descubre las misiones de cazar recompensas al salvar a Clementine de un tiroteo, interesándose así por desempeñar el papel de héroe. La historia de William con Dolores es la trama más romántica de toda la serie, pues el personaje de ella se muestra como un sueño, como un ideal inalcanzable. La belleza de la actriz está resaltada casi siempre por un aura angelical imposible. Al dejar caer su lata de leche por accidente, semeja una princesa dejando caer su prenda ante un caballero. William desea ser ese caballero, pero cuando las cosas no salen como él quería, cuando pierde a Dolores porque ésta lo olvida al ser reiniciada, cuando tiene que aceptar que Westworld es solo una fantasía que se desvanece, no lo consigue. Llevo toda mi vida fingiendo, fingiendo que estoy donde debo estar. Frustrado por no poder llevarse a Dolores a su mundo, pronto descubre que el parque le ha enseñado lo que podría ser, o lo que es lo mismo, lo que es en realidad. Un sádico veterano que busca descubrir los secretos más íntimos de Westworld. El hombre de negro. Y este cambio también se ve reflejado en el exterior, en el color de su vestimenta, que pasa del blanco al negro. Se podría decir que William se convirtió en Logan, pero no, se convirtió en algo peor. Logan era impulsivo e irracional, un comportamiento derivado de la mala relación que tenía con su padre, James Delos, la cual se muestra fugaz y brillantemente en la segunda temporada. El hombre de negro, por el contrario, es frío y recto, sabiendo qué hacer en todo momento para conseguir sus objetivos. Este comportamiento, unido a la maldad descubierta en el parque, da lugar al peor mal de todos, el mal racional. Al menos, solo cuando está dentro, aunque él y su familia no se lleven bien. Y su historia podría ser perfectamente la mía, o la tuya, o la de cualquiera que se deja llevar por sus anhelos. Eso es lo que representan el hombre de negro y William, los sueños y la realidad. Porque si hay algo seguro en este mundo, es lo difícil que resulta compatibilizar lo que uno sueña con lo que uno puede hacer realmente. El hombre de negro que es totalmente y su choices para poder mucho. Sincronización Andrea Oroz